La Segunda Guerra Mundial Sin embargo, este fue un partido democrático que obtuvo su poder a través de elecciones democráticas. El Partido Nacionalista Alemán de los Trabajadores participó de las contiendas políticas en la década de 1923 a 1930. Donde el gobierno del partido nazi nombra a Adolfo Hitler como canciller de gobierno y luego como presidente del Estado Alemán. Cuando uno recuerda en los hechos históricos que fue Alemania de Hitler, esta Alemania nazi para los alemanes, y la dura consecuencia para el pueblo judío, uno podría indicar que fue un gobierno autoritario, ilegal. Sin embargo, muchas de sus medidas eran aprobadas por un congreso. En clases anteriores, en una imagen también les comenté que era totalmente legal matar a un judío. Era ilegal defender u ocultar a algún judío. Era premiado aquel ciudadano que podría delatar los lugares donde se escondían los judíos. Todo esto refrendado por leyes y por normas. Es decir, la Segunda Guerra Mundial, en sus orígenes, fueron totalmente legales. Refrendados por su poder legislativo y ejecutivo. Y en este sentido, parte de la historia es también analizar las distintas formas de gobierno que existen en esta actualidad. Comencemos. Antecedentes En un inicio, las sociedades buscaron concebir leyes que regularan sus actos para convivir de manera sana. Con el tiempo se fueron instaurando los lineamientos para gobernar hasta llegar a nuestros días. Las primeras sociedades buscaban una manera de vivir en paz. Debido al nacimiento de la propiedad privada, existía mucho conflicto entre los clanes, las hordas. Ellos encontraron que ordenar o determinar a través de líderes o jefes una manera de convivencia pacífica. Así nace una forma de gobierno en sus inicios. Gobierno. El gobierno es el medio por el cual se hace cumplir la política del Estado. Así como el mecanismo para la determinación de la política del Estado. El gobierno normalmente se conforma de legisladores, administradores y árbitros. En este sentido, el gobierno se podría caracterizar para el gobierno peruano en legisladores, congresistas, administradores, el ejecutivo o los organismos de gobierno. Es decir, el presidente, el consejo de ministros, gobiernos locales, provinciales y regionales y los árbitros, que serían los jueces. La aristocracia. En griego, el gobierno de los mejores. Ya el filósofo griego Platón sostenía que sólo los más sabios, los filósofos, eran los que estaban capacitados para las primeras sociedades, se gobernaron aristocráticamente. La aristocracia es peculiar de los gobiernos medianos. En la época de Rousseau, este gobierno de sólo los más sabios y sólo los filósofos, era una concepción muy adecuada para la época. Sin embargo, sólo se determinaba que aquellos que pertenecían a una élite económica podrían acceder a estos puestos. En muchos de los casos, cuando accedían a este tipo de gobierno, sólo gobernaban para sí mismos, dejando a la plebe, a la sociedad y al pueblo, en un desgobierno o en un tipo de gobierno más autoritario. La democracia. El gobierno democrático conviene a los estados pequeños, según palabras de Rousseau. La palabra democracia significa literalmente gobernados por el pueblo. Permite a los ciudadanos elegibles a participar por igual, ya sea directa o a través de representación de elegidos en la creación de leyes. Las democracias son el tipo de gobierno más común en nuestra actualidad. El significado gobernados por el pueblo lo dice todo, porque es el pueblo quien elige a sus propios representantes y le otorgan el poder. Primero, esas contiendas se entiende que son de manera igualitaria para todos, que cualquier persona con capacidad de elegir y ser elegido puede participar en una contienda política. Asimismo, esta democracia ubica a sus propios representantes para formular las leyes, que en nuestro caso serían los congresistas. La monarquía. Una monarquía es mejor llevada en gobiernos de estados extensos, según Rousseau. El poder reunido en manos de una persona natural, de un hombre tal que tenga sólo el derecho de disponer de él según las leyes. La monarquía absoluta concede todo el poder al rey, dueño de la cosa pública. La monarquía heroica es la de los tiempos y de los pueblos guerreros. El poder se lo otorga al pueblo por haber fundado la ciudad, por haberlos guiado en el proceso. Ya existen pocos gobiernos monárquicos. Sin embargo, como vemos en la imagen, la reina Isabel todavía pertenece a la realeza en Inglaterra. Pero esta monarquía es una figura más representativa, no de ejecución. No pertenece al estado. Pero, por ejemplo, en Inglaterra no existe presidente, sino primer ministro, que nace a la vez de un presidente para los estados democráticos. La figura monárquica sólo es una figura para conceptos o para procesos de imagen monárquica, donde los reyes, los gobernadores, rinden pleitesía sólo a la imagen y no al tipo de gobierno que existe en la actualidad. La oligarquía La corta forma de gobierno en la Antigua Grecia fue la oligarquía, practicada en Esparta. El poder recae en manos de unas cuantas personas de la misma clase social. Los escritores políticos de la Antigua Grecia emplearon el término para designar la forma degenerada y negativa del aristocracio. En este sentido, se consideraba sólo aquellas personas que tenían un poder económico como mejores frente al resto de ciudadanos. Es decir, no importaba tu intelecto, ni tu capacidad para liderar a las masas. Sólo importaba tu capacidad económica para gobernar. Y como es conocido, no se gobernaba para todos, sino se gobernaba exclusivamente para su propia clase. Esto, aunque suene paradójico, no es nuestra propia realidad. Aunque tiene mucha semejanza, donde sólo los que tienen capacidad económica postulan a un cargo político de elección. Y como hemos visto, sólo gobiernan para ellos mismos. La tiranía La tiranía, propiamente dicha, es la profunda corrupción de la monarquía. Es el despotismo de uno solo, que manda sin responsabilidad a los hombres mejores que él, y que reina, no en provecho del pueblo, sino en el suyo propio. Palabras de Aristóteles. Y como hemos visto, en esta figura, la tiranía de Hitler, demostraba que él era venerado. Hitler, para los alemanes, era considerado como un salvador. La imagen de Hitler era venerada. Esta tiranía corrompió todos los cimientos democráticos por los cuales había llegado al poder, y se ubicó como único y magnánime representante. Y de existir alguna figura opositora, sería y fue eliminado. La demagogia Disposiciones individuales y subjetivas. Los demagogos dan a entender que dejan la decisión al pueblo, pero en realidad, cuando logran su confianza, estos terminan gobernando, ocultándose tras la voluntad popular. Como el pueblo decide, se llega a una confusión de poderes. También es conocido este sistema como el gobierno adulador del pueblo. Muchos de los candidatos, tanto a congresistas como para presidentes o alcaldes, prometen hasta lo que no pueden cumplir, constitucionalmente hablando. Por ejemplo, hay postulantes a congresistas que prometen construir puentes, colegios, hospitales, hacer carreteras. Y la mayoría de las personas votan por esas propuestas, pensando que son válidas y correctas. Pero quien conoce la constitución, sabe que el Congreso no tiene ninguna ejecución de gasto. Muchos congresistas plantean ahora que ciertos distritos llegarán a ser provincias, o que ciertos centros poblados o anexos, llegarán a ser distritos. Es considerable y preocupante que cada vez que ingrese un grupo de congresistas, 130 para ser exacto, se crea durante los 5 años de gobierno, más de 40 nuevos distritos. generando, no una descentralización, sino un caos de gobernabilidad. Mucho de lo que vivimos en la actualidad, por parte de los alcaldes, gobernadores y congresistas, es por la demagogia. Hacer creer al pueblo que es su voz la que llevan al poder. De la teoría a la práctica. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? La idea se centra en que, desafortunadamente, no podemos tener ni una buena, ni por otra parte, una mala forma de gobierno. Los sistemas no obedecen a sentimientos, sino a un modo estructural. Si no estás de acuerdo con el sistema, este te expulsa. Muchos podríamos vivir en Inglaterra y ser gobernados en una monarquía. O ubicarnos en una Alemania de 1930 y ser gobernados por la tiranía. O, por ejemplo, encontrarnos en un estado militar que fue tomado por un golpe de estado. O encontrarnos en una democracia y saber que esta democracia solo sirve para elegir durante el periodo de elecciones, porque luego se convierte en una desazón y en un desinterés total por gobernar. Los hechos recientes llegan a determinar que las personas que nos gobiernan no tienen la representatividad o no tienen la legitimidad, tienen sí una legalidad, es decir, han sido elegidos dentro de un proceso democrático, pero una vez en el poder se deslinda todo esa legitimidad. No es extraño pensar que los congresistas y los presidentes ingresan con una alta tasa de aprobación, pero cuando finaliza su mandato se van con los más bajos niveles de aprobación. Es muy constante, no solo en nuestro país, sino en toda América Latina, encontrar estos casos donde la misma población desconoce a quien entregó su poder. Conclusiones Todo esto se basa en la soberanía de un estado, es decir, donde puede gobernar a sí mismo. Puede gobernar uno, puede gobernar unos pocos o puede gobernar la mayoría. Solo uno, ya hemos visto, gobierna la monarquía o la tiranía. Unos pocos, la aristocracia o la oligarquía. Y la mayoría, la república o la democracia. Beneficiando a sí, cuando son un gobernante, a la comunidad, cuando es una monarquía, al príncipe, cuando es una tiranía. Cuando los gobiernan unos pocos, beneficia a la comunidad, cuando es aristocracia. A los ricos, cuando es la oligarquía. Cuando los gobiernan la mayoría, beneficia a la comunidad y a los pobres, cuando son en democracia. Esta figura, ya lo he mencionado, muchas veces solo es teórica. Porque en la práctica, la democracia actual solo gobierna para unos cuantos. Muchas gracias por la atención prestada. De mi parte, sugiero poder repasar las lecturas recomendadas. Participar en los foros propuestos. Visualizar los videos recomendados. Y si te quedó alguna duda, poder repasar nuevamente esta presentación. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en la próxima clase.